Se fue sin tomar desayuno, es el polmo. ¡No! ¡La Biblia se cambió! Ahora sí, ahora, dime ahora. Está linda, se transformó, volvió a nacer. Es una escultura, venga. Tenía una entrevista de trabajo, por eso se arregló. No, no se arregló, cambió toda. ¡Ah! Botó eso, salió lo de adentro y se convirtió en una bella criatura. No es nada que el maquillaje pueda hacer por nosotras las mujeres. Nunca ibas a molestar, hermanita, pero habría que traer a Botero para que te convirtiera en una obra de arte. ¿Quieres que te vuelva a arreglar la espalda? No, todavía ni siento las piernas muy bien. ¿Siempre te maquillas tanto? ¿Sí? Me gusta estar linda para mi trabajo. ¡Ah! Somos colegas. Pero en Las Vegas los shows son de noche. ¿Qué hablas? Yo trabajo en la cafetería. ¡Ah! Entiendo. Con Marisol. Ajá. Bueno, ya estoy lista. Adiós. Wendy, un momento. Yo sé que anoche las cosas no estuvieron bien. Tú debes creer que soy una intrusa. Pero quiero explicarte por qué no me gusta que vivas en esta casa. Porque estás celosa. Eso es. No es así de simple. Para todos yo soy la mala de la historia. La mala mujer que abandonó a Pancho con su hija. Pero no fue así. Ah, no, no, no. Para nada. No, no es así. Yo me fui a los Estados Unidos cuando las cosas estaban muy mal. Trabajé en cualquier sitio de lo que sea. Las cosas no salieron como yo esperaba. Sin embargo, me mantuve firme y fuerte con la esperanza de poder volver a ver a mi familia. Pero al menos pudiste llamar, ¿no crees? Tú no sabes lo difícil que es estar de ilegal en un país desconocido. Es muy duro. Por eso es que me duele tanto que todos en la residencial piensen que soy tan mala. Bueno, Romerico, la única persona que tienes que hablar es con Romito. No conmigo. Por eso es que te pido la oportunidad de poder estar más tiempo con Pancho. Con mi hija. Los tres. Es en familia. Ahora entiendo. A mí me da mucha pena todo esto, pero... ¿Puedes irte a vivir a otro lado? ¿Ves que no estaba loco? No, loco. ¿Quién ha dicho que estás loco? Tú no estás loco. Lo que estás, estás ciego. Porque mi amiga siempre fue linda. No, no, no. Mira, mira. Escúchame algo. Ya, dejémonos de metáforas y de corintellado acá. Las cosas son como son. Todo entra y sale por los ojos. Yo puedo saber que ella es una excelente persona por dentro. Pero por fuera estaba bien maltratadita. Pero ahora ya no. Ahora es... Es bella por dentro y por fuera. Es completa. Ya lo sabía. Ya no se puede confiar ni en su propia sangre, ¿no? Mira, Carlos. Te advierto. No acoses a mi... ¿Está salido? ¡Ah, jefe, jefe! Sí, jefe, disculpe. Dígame. ¿Y tu amiguito? Marce. No sé, no ha llegado todavía. Pero no tarda. No tarda, en verdad. Lo estoy buscando. Dile que quiero ver con él. Está bien, jefe. ¿Ya? Sí. No te olvides, ¿ah? No, no, no me olvido. Atento, Lorenzo. Ya. Los huesos del carpo son los ocho huesos individuales que compone la muñeca. Estos son canchoso, escafoides, piramidal, semilitar... Papá, ¿es un poco más lento? Lorenzo, no queda mucho tiempo para el examen. Y esto es solamente lo básico. A ver, ¿cuántos huesos tiene el ser humano? Doscientos seis. Pero la idea que no aprenda cada uno de sus nombres, eso está bien difícil. A ver, ven por acá. Ven por acá. A ver si entendiste esto. Llega un tipo en un accidente. Y yo te digo. Ya. Tiene fractura en el homóplato, fisura en el perón izquierdo. Ya. Y... ...dislocada la clavícula. ¿Y qué harías? Ya, doctor. No sé, le pongo hasta curita, papá. No sé, no sé. Es que no te puedes dar el lujo de no entender eso. Es nuestra obligación. Papá, escúchame. ¿Alguna vez te dije que soy muy bueno en los números? Mira, si tú multiplicas, por ejemplo, cualquier número. Si tú multiplicas 67.52 por 1023 es igual a 69. 1072.96. Qué bueno, te felicito. Ahora presta atención a esto. Tomá. La columna vertebral. Ya. Fíjate aquí. ¿Se puede? Sí. No puede. Sofía, no, no, no. No le hagas caso. Es que está un poco tenso. Quiere enseñarme y está un poco alterado. ¿Enseñarte qué? Medicina. Ah, verdad. No te preocupes, Lorenzo. Vas a ser un buen médico. Como tu papá. Amigo, Marcia. No sé, muchachos. ¿Ha venido Marcia? No, no ha venido. No se dan cuenta. No sé dónde puede estar. Yo pensé que estaba acá trabajando, pero no ha venido todavía. Me siento preocupado, muchachos. Desde que tiene enamorada ha cambiado. Ya, ya, ya no se preocupa por dejarme una nota, llamarme por teléfono, decirme, ¿sabes algo, Jerry? Voy a llegar tarde. No voy a venir a dormir, pero imagínense que no vino a dormir ayer. No vino. Y no me puedo llamar por teléfono, muchachos. Yo me siento intranquilo. No puedo trabajar bien. Tengo el alma pendiente de un hilo pensando que a Marcia le pudo haber pasado algo malo. Y... Me siento mal. ¡Jerribo!